Juguetes y recuerdos medievales. En Multitienda disponemos de un amplio surtido de juguetes para la aventura medieval, caballeros, guerreros, figuras para coleccionistas y los afamados juguetes Playmobil con toda la totalidad de su impresionante catálogo medieval. Además, con fabricación en madera, diferentes elementos de atrezo para que los jóvenes guerreros vivan la aventura del festival medieval con toda la emoción que el evento requiere. Jornadas medievales en Valencia de Alcántara, evocación de un hecho histórico. Boda Regia, siente la historia, vívela. Multitienda, siempre con la fiesta.